en este vídeo vamos a mostrar las diferencias y haremos un versus entre la apx a1 la vereta y la glock 17 lo primero que hacemos es mostrar cómo vienen en la caja y los accesorios que traen ambos traen cargador rápido ambos traen dos cargadores que están por el arma están nosotros la vereta apx a1 trae un candado de seguridad la glock no lo trae si traen ambas grips que son los grips para que uno pueda acomodar la empuñadura al tamaño de la mano y por supuesto algunos kits básicos de limpieza que en ambos casos la trae además de los manuales veamos las características de cada una de ellas en general el tamaño se ven muy similares si está la glock 17 y está la vereta apx a1 se puede ver ahí hacer una comparación otra comparación en tamaño las dos son el strike it fire o sea de aguja sistema aguja lanzada no tienen gatillo las dos tienen seguro para el momento de disparar seguro en el gatillo ambas tienen la opción de cambiar el botón extractor del cargador para que se convierta en ambidiestro si pueden usarlo del lado izquierdo del lado derecho lo mismo el caso de la glock como se ve acá se quita el cargador una diferencia importante que se puede notar es el material del cargador la apx tiene un cargador de metal y la glock lo trae completamente de polímero otro detalle interesante que tiene ambas tienen real picatini para montar accesorios en cuanto a las miras aquí se puede notar una una diferencia interesante la glock tiene tanto el alza la glock tiene tanto la alza como el punto de mira con un color de contraste y en el caso de la apx solamente el punto de mira es el que tiene un punto blanco contrastado para algunos tiradores es más fácil ubicar el punto blanco entre dos puntos negros del alza y para otros tiradores es más fácil tener este contraste en el alza de mira como en el punto de mira eso depende mucho del tirador algo que se ve interesante en la apx a 1 es que tiene un cerrojado en la corredera como para poder cerrojar desde la parte de enfrente sí y está bien bien pronunciado a ver si se puede ver ahí está bien pronunciado como para que el arma no sé no se resbala al momento de cerrojar esto me parece más atractivo más útil que en el caso de la glock 17 que no trae adelante también se puede cerrojar pero existe el riesgo de resbalar tiene el cerrojado en la corredera en la parte de atrás tiene el cerrojado en la corredera en la parte de atrás es bastante cómodo el resorte de la glock al momento de cerrojar se siente bien se siente sólido en el caso de la apx también se siente bien y sólido el peso es prácticamente el mismo no siento mucha diferencia en la mano al momento de cerrojar dato adicional que tiene la apx a 1 para trabar la corredera podemos para liberar podemos usar desde si somos diestros desde este lado o si somos zurdos de este lado tiene un liberador de corredera de ambidiestro en el caso de la glock 17 solamente lo trae del lado derecho así ahora hacemos una prueba aquí está trabado aquí no se vea entonces en esos casos ambas armas tienen sus ventajas y desventajas volviendo al cargador ambas son de 17 tiros si tiene la misma capacidad de carga de munición en los cargadores hay un punto interesante para los tiradores que es el grip el agarre en el sentido de la glock el agarre es muy firme pero para el tamaño de mi mano el grip de la glock queda un poco grande no me es incómodo pero no estoy en ajuste real como lo puedo hacer en la beretta apx a 1 aquí tengo tengo la sensación de un mayor control probablemente es por el tamaño de mi mano y el formato más ergonómico del grip de la beretta apx a 1 que en mi caso calza mucho mejor el grip si como se puede notar ahí tengo un mejor grip una sensación interesante ninguna de las dos me es incómoda pero me siento más cómodo con la apx a 1 al momento del grip también hay un pequeño detalle que la beretta apx a 1 tiene un perfil de empuñadura más recto que el de la de la glock 17 si qué quiere decir eso que al momento de ponernos en posición de disparo técnicamente es más fácil para el brazo más fácil para la mano para toda la zona del brazo queda en posición recta más naturalmente tiene como más ergonomía al momento del agarre si en la glock es muy cómodo es muy interesante pero hay que hacer un leve movimiento de muñeca para encararlo de forma correcta entonces también aparte del tamaño de mi mano la empuñadura de perfil recto me es un poquito más intuitiva que la glock 17 como siguiente punto algo hablando un poco de tecnología de ambas armas recuerden que el recubrimiento que se le hace a los metales normalmente se le dice pavonado en el caso de la beretta apx a 1 el pavonado es un pavonado patentado por ellos por breta que se denomina aqua textil una de las principales diferencias del agua textil versus el pavonado a la glock ese es el brillo y el acabado a ver si se puede notar aquí en la cámara la glock tiene un acabado mate y la beretta apx a 1 es mate pero un poquito más brillante si es un parece un negro más intenso un color oscuro más intenso esto es una de las pequeñas diferencias algo que sí he notado con grata sorpresas primero creí que el agua textil era más que nada un sistema anticorrosivo y de protección del metal pero realmente tiene algo muy interesante que protege de la de las raspaduras por encima de lo que generalmente traen otras armas como por ejemplo acá en el caso de la glock es más fácil de que se le noten los rayones a la glock con este pavonado y no a la beretta he usado una beretta durante un mes quitando y poniendo la funda y realmente no se no se nota no es el caso de ésta pero he comprobado que es muy bueno el el pavonado que tiene el sistema aqua textil un detalle importante que se puede observar entre la beretta apx a 1 y la glock 17 es este texturado que podemos observar aquí en el frame del arma que nos permite tener un agarre más cómodo más sólido así evitando que el dedo por ejemplo resbale de esta de este de este lugar o aquí se puede observar mi forma de empuñar que va hasta ese lugar entonces permite un mayor control detalle bastante interesante que acá no lo observamos pero de todas maneras el grip es muy bueno tiene este espacio espacio acá y espacio acá que a mí particularmente me queda cómodo en la mano si algo para destacar entre estos dos modelos es que la apx a 1 versus la glock 17 tiene el sistema de red dot ready que es aquí donde se pueden montar unos accesorios de miras ópticas red dot otros que ya lo trae de fábrica y en el caso de la glock existe pero es otra versión de la pistola entonces esto es un detalle muy interesante en cuanto a precios la glock 17 tiene una diferencia de precio mayor que la vereta apx a 1 y como apreciación personal la vereta apx a 1 siendo un poco más económica le encuentro mejores prestaciones al menos para lo que es la empuñadura que yo le puedo dar a esta arma y las pruebas en el polígono que he realizado así que espero en sus comentarios cuál de las dos es la que más a ustedes les gusta y y